¿Qué es la Copa de Ibiza? ¿Y esto es cara o seca? ¿Ser local o visitante es vital para el resultado? Sí, es fundamental porque uno juega con muchos factores que son siempre ventajas o trata de que sean ventajas. Una es la superficie, el polvo de ladrillo, que a todos los jugadores argentinos lo prefieren en su mayoría. Otro son las pelotas y otro el escenario. Así que con todo eso hay que jugar porque son ventajas y más en un ascenso al grupo mundial, que es importantísimo. Tenemos grandes posibilidades de ser locales. Y antes de ver el cuadro, Eduardo, para esto vamos a relacionar un poco el pasado con el futuro. Porque siempre hay problemas con las designaciones, con el capitán, o entre los jugadores, o con los jugadores que designan al capitán. En este caso, al parecer, hay una... más que al parecer, yo creo que es un hecho concreto, hay una gran unidad entre los jugadores. Entonces, pasó algo, digamos, vos dijiste que quería ser el único entrenador, el único responsable. ¿Eso creó algún grado de tirantés con los demás entrenadores, con los que son entrenadores habituales de los jugadores? Yo creo que se formó un grupo compacto, muy lindo, muy unido. Quedó demostrado el Mar del Plata. Y al yo decir que tomaba toda la responsabilidad desde el primer momento, era porque yo creo que en Copa Davis así se debe hacer. Pero eso no significa que no esté abierto a charlar o a hablar con los diferentes entrenadores de los jugadores, que también tienen su punto de vista. O sea, todos tienen diferentes puntos de vista, diferente manera de entrenar, diferente manera de vivir esa semana previa. Y hay que escuchar un poquito todo y evaluar. O sea, siempre hay desinteligencias de algún lado o del otro. Esta es la forma particular de Eduardo Bengocha, que en este momento es ser capitán. Esto no quiere decir que de acá al más nos sentemos a hablar y a ver cuáles fueron las cosas positivas y no las tan positivas. Y en base a eso, seguir puliéndolo y mejorándolo para la próxima Copa Davis, que es tan importante para nosotros. Claro, será necesario el diálogo. Ahora, en algún momento determinado, vos no quisiste, o durante todo el partido, que haya instrucciones durante el partido a los dirigidos, de parte de los que son entrenadores naturales. Sí, porque así se había pautado. Incluso quedamos en que la táctica la podíamos hacer juntos. Y en el caso de que el partido, bueno, no fuera mal, sí aceptar una colaboración de ellos, porque ellos lo conocen más a los jugadores, y en base a eso, bueno, darle las instrucciones necesarias. Lo que sí creo, que si yo digo del primer momento, trazo pautas en las cuales me hago responsable por el equipo, bueno, si trabajamos todos en conjunto o mejoramos la manera de trabajar en el futuro, bueno, que nos hagamos responsables también un poco todos. O sea, la cara visible de acá son los jugadores y el capitán. Y la, digamos, la victoria o la derrota pasa por el capitán. O sea, yo tampoco los voy a hacer responsables a ellos, por supuesto, de un trabajo que hago en una semana. Lo que sí se puede hacer, como bien vos decís, es mejorar esto, hablar, sacar las cosas positivas y no las tan buenas, y en base a eso mejorar en un futuro todo lo que sea para bien de la Copa Davis. ¿Lo conversaron antes? ¿Algún entrenador te dijo, yo quiero dar instrucciones y vos no se lo permitiste? Lo conversamos con todos. Por supuesto, te vuelvo a repetir, después hay desinteligencias, cosas que se dijeron, cosas que no se dijeron, pero yo no creo que pase por ahí. O sea, yo creo que es mucho más positivo sentarse a hablar y ver las cosas buenas y mejorarlo para la próxima y no ver cosas viejas que a lo mejor salieron bien y otras no tan bien. La manera de pensar de todos los capitanes son diferentes y de actuar también. O sea, yo defiendo mis pautas ahora, más adelante y hasta cuando me toque ser capitán. ¿Vos estás confirmado para la próxima o dependerá de las elecciones que se realicen a fin de mes? No, yo estoy confirmado, tengo contrato por un año, así que por Copa Davis, que significan dos partidos de Copa Davis, independientemente del resultado. Así que en septiembre vuelvo a estar. Perfecto. Esperemos de que haya diálogo, ¿no es cierto?, con los demás entrenadores, sobre todo para limar todo tipo de asperezas. Aparte, no tiene por qué haber discusiones más en la Copa Davis. Ya sufrimos bastante, ya hubo discusiones históricamente y todo ese tipo de cosas. Ahora que hay un grupo compacto de chicos jóvenes con futuro, otros no tan jóvenes, y que todos pueden dialogar, esas cosas hay que aprovecharlas. Entonces, estamos en un momento para no exigir cosas, sino de aportar todos positivamente para que la Copa Davis vuelva por lo menos al grupo mundial.